Música Que onda chicos como estan? Les saluda nuevamente su amigo Frank El Salseo de Frankos Bienvenidos a otro nuevo video En el video de hoy yo quiero que ustedes comenten Y quiero que me digan que es lo que piensan respecto a esto Que esta sucediendo ultimamente Aqui en Youtube Como ya vienen del tema vamos a hablar de este chico Que tuvo tambien la brillante idea De querer romper por la mitad El boton de oro de Youtube Que te ofrece cuando llegas al millon de suscriptores Como hace poco vimos tambien Que un chico llamado Abraham Felix Tambien se le ocurrio la brillante idea De romper su placa de 100 mil suscriptores Solo que a este chico pues le fue muy bien Generó muchisima polémica Mucha gente estuvo en desacuerdo con el Pero aun asi el chico de 800 mil suscriptores Brincó al millon En cuestion de semanas Este chavo le fue bastante bien Y ahora este otro chico yo creo que quiso hacer lo mismo Solo que con la placa del millon de suscriptores No se si para que pensó que iba a brincarle El millon a los 2 millones En cuestion de semanas En cuestion de meses No lo se cual sean las intenciones De que a estos chicos se les este corriendo Esta brillante idea De estar rompiendo las placas por la mitad Este chavo tiene alrededor de 2 millones de vistas En ese video Con alrededor de 110 mil dislikes Y creo que 200 mil likes Mas o menos La gente al parecer le gusto Que a este chavo haya partido la placa Por la mitad la placa de oro Tiene 116 mil comentarios What the fuck Que onda con eso La verdad no entiendo Ni madres de lo que dicen ahí Pero supongo que son comentarios No muy agradables Por la estupidez que esta haciendo este chavo La verdad no se que opinan ustedes chicos De que ultimamente Algunos youtubers Estan perdiendo totalmente la cabeza Y se les esta ocurriendo Esta brillante idea De estar rompiendo Las placas Que youtube les ofrece O les da como reconocimiento Por su trabajo Desde mi punto de vista Yo siento que es una total falta de respeto Hacia la empresa O sea hacia la plataforma Porque la plataforma Te ofrece Esos botones Como reconocimiento Por tu trabajo Y de esa manera Pues es como que Te dan una motivación Para que tu sigas trabajando Y te sigas esforzando Y que hagas esta estupidez De partir los botoncitos Por la mitad Es como mandar a la mierda Tu trabajo Porque tu eres el que te rompes la madre Haciendo los videos En fin No se que opinen ustedes Respecto a esto chicos No se si mas adelante Salga algún otro idiota Que con los 10 millones De suscriptores Se le ocurra A partir a la mitad El boton de diamante Que eso si Ya seria una total locura Sin mas que decirles chicos Trayendoles la informacion De lo que esta sucediendo Se despide de todos ustedes Su amigo Frank Del salseo de Frank Y nos vemos En un proximo video Bye bye gente Salseo sin igual